La representación de Yepeto, texto antológico del argentino Roberto Cosa, constituyó no solamente un cierre de lujo para la temporada Marzo en Escena, sino también el retorno del Grupo Teatro de los Elementos al principal escenario de la ciudad de Cienfuegos. Como un viaje a través del conocimiento que permite al espectador descubrir los misterios que rodean la confrontación entre sus dos personajes, ha catalogado la apuesta su director artístico. Para Eloy Gamusa, el profesor y Antonio encarnan el valor de la tolerancia y la contemplación de la belleza a través del arte. Siempre es bueno recurrir a los clásicos, y más un clásico del teatro contemporáneo como es Yepeto. ¿Por qué recurrir a los clásicos? Bueno, porque son clásicos. Ellos enseñan, ellos educan, ellos expresan las emociones que todos los seres humanos tenemos dentro, el amor, el odio, los sentimientos, de una manera creo que muy certera. Yepeto, por Teatro de los Elementos, se centra en el trabajo actoral. El experimentado Isnoel Llanes comparte la escena con el joven, pero no menos histriónico Omar Torres, en este relato intimista. Es una pieza de dos actores, y es un duelo de dos actores allí expresando emociones, viviendo esos momentos que viven los dos personajes, Antonio y el profesor, y yo creo que es una apuesta, es una pieza minimal para un espacio muy íntimo, donde el público puede estar casi tocando las emociones de los actores. Luego de su presentación en el Teatro Tomás Terry, la Agrupación Cienfueguera, Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2021, trabaja ya en el montaje de dos nuevas obras, Palabras Encadenadas, del dramaturgo español Jordi Galcerán, y de Federico García Lorca, el clásico Bodas de Sangre. Esta última se llevará a escena en el propio espacio del Teatro de los Elementos, la comunidad de El Jovero, en Cumanayagua. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Noticiero Cultural.